Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso del alma, la cualidad de la vida. Realizamos el estudio semanal del libro Recopilatorio sobre las enseñanzas del alma del tibetano Yalice Bailey. Estamos en la sesión 158 y hoy es martes 22 de febrero del 2022. Como de costumbre, la segunda diapositiva representa el nenúfar o el loto de agua en el océano oriente y para este estudiante y para la enseñanza esotérica, este simbolismo está relacionado directamente con el simbolismo del loto egoico del alma. Los múltiples nombres de la conciencia. Como hoy es la última clase que vamos a realizar, porque hemos acabado el libro después de tantos años, aquí tenéis los 49 nombres, perdón, 42 nombres de la conciencia, si no recuerdo mal. Os miráis alguno y cuando lleguemos, porque hay muy pocas diapositivas, a un punto de preguntas, ¿será el momento de alguna cosa no quedó claro? Pues volverla a aclarar. Y ahora sí, vamos a empezar la sesión de hoy. Aquí finalizamos la sesión 157, la de la semana pasada. Dice, cuando la joya centellea como el diamante, bajo la influencia de los rayos del sol ardiente, entonces el engarce también fulgura e irradia luz. Cuando el diamante brilla con acrecentado fulgor, se genera el fuego que enciende aquello que sujeta y encierra. Cuando la joya centellea como el diamante, bajo la influencia de los rayos del sol ardiente, entonces el engarce también fulgura e irradia luz. Cuando la joya centellea, bajo la influencia de los rayos del sol, el engarce, aquello que las tiene sujetada, también brilla, ¿no? Con acrecentado fulgor, se genera el fuego que enciende aquello que sujeta y encierra. Explicado simbólicamente un contacto con el monádico. Acordaos que estábamos hablando de la cuarta iniciación. Dice, en esta época, hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de grupos de hombres y mujeres que al aprender el gran experimento y la gran transición, agreguen su testimonio a la verdad de las afirmaciones de los místicos y ocultistas de todos los tiempos. Aquí tienes la imagen del sendero, el eterno sendero, que todos, todos, en cierta medida, estamos transitando. Cada uno va por donde le corresponde ir. Unos van por una experiencia valle, prácticamente no hay nada, no hay nada a resaltar. Otros están subiendo por un pedregal. Otros están bajando a una sima peligrosísima. Otros están dentro de un pantano de arenas movedizas. Otros están perdidos en el desierto con dunas tremendas. Y así sucesivamente. Cada uno, cada uno, le toca vivir un camino. Pero el camino siempre es uno. Acercamiento del mundo de la personalidad al mundo del alma. ¿Cómo se haga? Tiene que ver con nuestros rayos y con nuestra experiencia karmática, es decir, con el Dharma que estamos desempeñando en esta encarnación. Dice, en esta época, dice el tibetano, hay gran necesidad de expertos en la vida del alma y de grupos y de mujeres y de hombres que, al comprender el gran experimento de la gran transición, agreguen su testimonio a la verdad de las afirmaciones de los místicos y ocultistas de todos los tiempos. Necesitamos seres humanos entrenados cada vez más en esta materia, el esoterismo o la filosofía esotérica, para que puedan dar el testimonio que dieron en el pasado los grandes iniciados. Por mucho que caminemos, el camino sigue adelante. Dice, la jerarquía, mediante el grupo de servidores del mundo, en proceso de formación, procura restaurar los misterios a la humanidad, a la cual realmente pertenecen. Dice, para el triunfo de este intento, es fundamentalmente necesario, a quienes han percibido la visión y visto una parte del plan, dedicarse nuevamente al servicio de la humanidad, consagrarse al trabajo de ayudar hasta el máximo de su capacidad, reflexionen sobre estas palabras y extraigan su significado a todos los servidores del mundo y sacrificar su tiempo y dinero en acrecentar el esfuerzo de los grandes seres. Cuando hemos respondido, es una interpretación libre, cuando hemos respondido mínimamente a la presencia de la jerarquía y al trabajo que ésta demanda a través del nuevo grupo de servidores del mundo, hay que decir abiertamente, cuando llevamos un tiempo que debe ser muy pequeño, apostamos todo por dedicar toda la personalidad al servicio de la restauración del plan en la Tierra, o dicho de esta manera, al servicio de aquel que viene. No es tanto la reparación de Cristo, esa figura mítica que queremos que venga para que nos solucionen los problemas, como que para los seres humanos despierte la semilla de la conciencia crística. Si esto acontece, bien habrá valido el esfuerzo de dedicarnos, sobre todo los últimos años de nuestra vida, porque todos estamos ya en la etapa final, a este servicio. Razón, en la próxima encarnación tendremos mejores opciones de servicio, más claras, más nítidas. ¿Por qué? Pues porque en ésta nos hemos entregado mucho más. Continuamos. Dice, ante todo, no dejen de practicar la meditación. Lo único que nos pide el maestro es meditar, mantener la atención en lo más elevado de la conciencia. Si pudiéramos focalizarnos cada día, unos segundos, minutos en el entrecejo, ya tendríamos un trecho del camino recorrido. La necesidad y la oportunidad son grandes, y todos los que puedan ayudarlo son llamados al frente de batalla, lo que hablábamos antes. Por lo tanto, todos pueden ser útiles de alguna manera. O sea, si cada uno y todos comprenden la verdadera naturaleza del sacrificio, desarrollan la habilidad en la acción y trabajan sin apegos. El maestro nos pide trabajar sin apegos, aparte de no criticar, etcétera, porque si criticamos todo esto y no somos inofensivos, evidentemente el alma no se va a manifestar, pero nos pide trabajar sin apegos. Con lo cual nos está diciendo que una de las consecuencias del acercamiento al alma es que la personalidad, la actitud nuestra, se vuelve completamente impersonal. ¿Qué quiere decir? Que cada vez, cada vez, esta personalidad está limando las aristas con la energía proveniente del alma. De otra manera, la personalidad va atenuando su nota típica característica que en el fondo, en el fondo, es netamente separatista, porque la mente concreta es netamente separatista. Acordémonos, recordemos que separa, discrimina, distierne muy poco. Pero gracias a eso hemos llegado a donde hemos llegado y, por lo tanto, no reneguemos de la mente concreta si no entendamos que es una primera etapa. Después vendrá vía intuición, vía meditación, vía servicio y vía estudio esotérico, es decir, reflexionar sobre lo que hemos meditado, sobre todos los temas esotéricos, no tocarlos a la ligera, sino dedicarle tiempo, bastante tiempo, por cierto, y a la meditación, herramienta de trabajo para toda la vida. Para toda la vida. Y no se tratan de los 20 minutos que hagamos cada día, o media hora, o 15, sino de mantener la actitud reflexiva, el sentido esotérico despierto, para analizar todo a cuanto acontece, tanto externamente como internamente. Incido mucho en este tema del punto interno, porque desde nuestro interior nos van a llegar los mejores consejos. No a través de los libros, que está muy bien, sí. La enseñanza del tibetano es una maravilla, pero para aquellos que antes han despertado un poquito, que la enseñanza del tibetano les ayuda a despertar más. Pero aquel que no ha despertado, que no espere el milagro, que leyendo un libro, estudiando o repitiendo mantras, va a encontrar cierta luz, o va a llegar a un punto de este sendero, que no se acaba nunca en el bosque, donde realmente sí que hay un claro, y hay una nueva oportunidad. Seguramente, además me pasó a mí esto, esto fue del año pasado hace dos años, y al final había una ermita románica, es cierto, sí. Pero eso tiene su simbolismo para cada uno. Continuamos. A ustedes que viven y trabajan en este periodo intermedio y en este ciclo de transición, con su resultante caos externo y trastornos, se les ha encomendado la tarea de ser exponentes de la constancia, el servicio y el sacrificio. Sacrificio, esotéricamente, significa aplicar la voluntad al bien, no cortarse un dedo, ni dejar de comer, ni caminar descalzo y dormir sobre una cama de pinchos. No, eso no es sacrificio. Sacrificio es aplicar la voluntad al bien, que indica ni más ni menos renunciar a todo aquello que la persona te ofrece, la persona te debe prestar la justa atención y coger del mundo de la forma lo necesario para continuar, manteniendo la vida, la vida física. Lo demás nos lo va a dar el alma. La tarea de ser exponentes de la constancia, el servicio y el sacrificio. A un discípulo, a un aspirante, a un estudiante de la nueva era, o a alguien que quiera demostrar o que exprese el sentido de responsabilidad, veréis que estas tres palabras, estas tres divisas, van con él. La constancia es característica de aquellas personas que triunfan, pero que este triunfo no sale por televisión, sino que se sobreponen a las inclinaciones de su naturaleza emocional, físico-etérica y mental concreta. Y en lugar de vivir en un mundo de maya, en un mundo en el cual la inercia predomina, se van a despejismos, se van a encaminar directamente a la resolución de ese problema. Y van a aplicar esa voluntad de hacer o que todo discípulo tiene y todo estudiante de esoterismo a través de la meditación descubre para hacer de su presencia un verdadero campo de servicio, como irradiando luz, no teniendo pensamientos contrarios a esa luz. Pero eso no significa que estemos pensando en un enfoco de luz o en una estrella como la de la Sagrada Familia, ni muchísimo menos, sino que estemos en contacto con el alma. Es necesario absorber y actuar sobre la información que ya poseen. Antes de poder ser evocada en ustedes la básica demanda por más luz, a la cual debemos responder quienes trabajamos dentro de los límites de la jerarquía. Pacientemente esperamos esa demanda. Como el maestro, de otra manera dicho, va a tener constancia de nosotros y nos va a tener en consideración en la medida que lo que hemos leído en esta diapositiva la constancia, el servicio y el sacrificio sean una divisa de nuestra vida diaria, sean nuestra característica. Ese anhelo, ese empeño de más servicio, de continuar aferrados al tema de la constancia, eso va a despertar en la jerarquía una lucecita de decir, a estos hay que darle más. ¿Por qué? Porque están en condiciones de realizar un mayor esfuerzo. No pidamos una oportunidad nueva. Porque muy probablemente ya nos lo han dado una vez. Una vez también nos lo hicieron, una tercera vez no nos lo van a dar. Por lo tanto, trabajemos la meditación y no nos sentemos cómodamente esperando que hable el alma, no. Trabajemos continuamente y el alma, el alma nos va a hablar. Y si decimos un día es que a mí el alma no me habló. La pregunta que se podría uno formular y bueno, ¿y por qué has continuado haciendo esto tantos años? Porque internamente existía esa comunicación. Lo que pasa que la personalidad no lo conocía. Continuamos. Mucho les habré dicho dice el tibetano si su intuición ha permanecido despierta para leer la significación de algunos de mis comentarios. Muchos, mucho les habré dicho si su intuición ha permanecido despierta para leer la significación de algunos de mis comentarios. Bueno, el sendero que vimos antes conducía una ermita y en la puerta de la ermita había esta flor que todos conocemos dentro de zarzas. A mí me llamó la atención el color amarillo y aquí tenéis. Recordaos que el amarillo tiene que ver con el plano búdico, el plano de la intuición, el tema de la meditación que tocamos siempre. El discípulo pasa así etapa tras etapa de una luz a otra, de una percepción a otra y de la fuerza a la energía, del enfoque de la personalidad a la integración del alma y después del alma al espíritu a la monada, de la forma a la vida con mayúsculas que también es la monada. Dice ha explorado todas las avenidas del conocimiento. Sería interesante eran las preguntas que cada uno se formulara a sí mismo en qué etapa del camino se encuentra. Si está escarbando por aquí o por allá o si realmente ha encontrado un hilo y está tirando del hilo con mil y una dificultades. Vienen enseguida a las preguntas. Si quieren recordarlo. Ha descendido a las profundidades, al infierno y a los valles. Ha ascendido a la cima de la montaña de la iniciación y de allí se ha lanzado más allá del espacio y del tiempo. Ha perdido todo interés en sí mismo y es un punto en la mente de Dios donde están enfocados sus pensamientos. yo añado el todos. si realmente ha hecho el trabajo. ¿Se puede decir algo más que esto? Creo que no, hermanos míos, dice el tibetano. Pongo fin a esta serie de instrucciones y ha terminado a este respecto mi responsabilidad. Ahora comienza la responsabilidad de ustedes. También añado el todos. ¿Se puede decir algo más que esto? con todo lo que hemos leído estos años de siete años me parece que son siete, casi siete. No, hermanos míos. Pongo fin a esta serie de instrucciones y ha terminado a este aspecto mi responsabilidad. No olvidemos que este libro es un recopilatorio. Dice, ahora comienza la responsabilidad de todos ustedes. Aquí tenemos el camino perfectamente marcado, florecitas en el suelo y los dos lugares espacios por donde transitan las ruedas. Bien, familia, final de curso el alma a la cualidad de la vida. Iniciamos la andadura el 23 de abril de 2015. Muchas vicisitudes, cambios de programación finalmente y gracias al COVID-19 realizado de manera no presencial todo un descubrimiento del poder integrador de un grupo reducido. Venga, preguntas. Respirad profundamente antes. Una pregunta, yo. En definitiva, la constancia, el servicio y el sacrificio en última instancia será lo mismo, ¿no? A ver, no es lo mismo pero se indica en la presencia del alma de manera activa, no pasiva. El sexto rayo nos enseñó a ser pasivos, a creer. Tú lo pides y un deba te lo trae. Como me decían, tú pides a los angelitos y los angelitos te van a hacer los deberes. A mí no me los hicieron nunca, cuando tenía 7, 8 años o 10. Nunca me los hicieron. Pero los tuve que hacer yo. Bueno, nos decían eso, pues me parece muy bien, mira, pero yo no me lo creía. Pero bueno, mira, estaba ahí, ¿no? Y quien dice eso, dice otras cosas más. El hecho de aplicar la perseverancia es la cualidad volitiva del alma. Es la voluntad en el fondo. Un ser humano no es nada sin el aspecto voluntad. Acordemos que el cuarto trabajo de Hércules, el cuarto, es ni más ni menos que cáncer. Es el tema de la gama o cierva. ¿Cuándo se va a tener la intuición? Cuando realmente se haya controlado a la personalidad vía aplicación de la voluntad. Pero, ¿qué sucede? Que eso no es así por arte de magia, ni mucho menos. Tiene que venir la prueba de Hércules en Leo. La quinta prueba, la mente. Desarrollando la mente, la conciencia mental, en este caso, salimos del campo del instinto. Hemos dejado de lado la conciencia de masa. Ahora, ahora, se supone que el intelecto, característica de la primera iniciación, está desarrollado y activo. Ahora se trata de convertirlo en la intuición de dar el siguiente paso. ¿Algo más? Gloria, ¿no preguntas? Bueno, no os quedes callados, que acaba que no hay más material. Jesús, es que está todo explicado muy claro, yo no tengo ninguna pregunta. Está muy bien desgranado, muy bien explicado y ya está. No tengo ningún, lo he entendido. ¿Lo has entendido? Claro. Lo has entendido, mira que bien. Claro, ya más es lo que estamos viviendo, ¿no? Tampoco es tan difícil. Pues entonces, apliquémonos la lección y para futuras clases mantengamos este espíritu de servicio, de entrega. Porque todo lo que tocamos, cada cuatro o cinco semanas se repite exactamente igual con otras palabras. Porque estamos aprendiendo, básicamente. Si viviéramos de la intuición, evidentemente, la enseñanza del maestro ya no sería tal enseñanza. Sería de vez en cuando una ligera sugerencia, un matiz, que a través de una pregunta nos dejaría desconcertados. Pero es para que aprendamos algo más. Pero ella no nos diría nada. Él enseña todavía, o enseñó esto, porque los estudiantes de esoterismo no estaban en condiciones de exhalar o evocar aquello que llevaban dentro. Necesitaban el apoyo de la jerarquía, en este caso de su enseñanza, para iniciarse en el tema de la meditación. Porque podemos coger mucha información, pero esta información, si no se transforma a través de la reflexión, de la meditación, de la visión atenta, manteniendo la perseverancia, la negación, todo esto que hemos leído antes, no da fruto. La meditación por sí sola, si no va acompañada del estudio y del servicio, no da frutos. Es un triángulo que hay que respetar. Nosotros somos un triángulo a nivel de personalidad y otro triángulo superior a nivel de monada. Y el punto que lo une es precisamente el loto egoico, lo que llamamos alma, ángel solar, o como deseemos decirle, no importa, hoyo superior. Pero nosotros sin esa capacidad integradora del alma no tendríamos ese acceso. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer como personalidades? Pues sacar la potencialidad de la personalidad. Para eso está Leo, afírmate, ya sabemos que la primera entrega va a ser negativa porque vamos a reivindicar el yo inferior. Pero es que hay infinidad de seres humanos que viven todavía bajo la conciencia instintiva. No tienen ningún mínimo de amor propio para reformarse, no va a reformar a los demás, que hay que hacerlo. A sí mismos, uno debe tener los resortes suficientes para cambiar. Los demás que hagan lo que quieran. Si uno cambia, irradia diferente. Y si irradia diferente, evidentemente, a su alrededor las cosas van de otra manera. Esto imagínate que lo hemos leído muchas veces, pero no lo hemos aplicado casi nunca. No sé, antes decía Jesús que nos preguntábamos en qué etapa del camino nos encontramos. Gracias por recordarlo. Mira, ya no se acordaba nadie. Y estaba yo pensando en qué etapa estoy. Y digo que es en una etapa que es resbaladiza porque voy por toda situación. Vaya, resbaladiza. Esa etapa no está descrita. Resbaladiza. ¿Qué significa para atrás? Que vas para adelante y para atrás, que parece que no avanzas. Sí, quizás sí. Bueno, un poco sí que avanzo, pero... A ver, primero una pregunta. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú qué entiendes por avanzar? Por estar más en contacto con el alma. A ver, para ti el contacto con el alma ¿qué significa? No tener problemas a nivel de personalidad, no tener dudas, no tener dudas, no tener nervios, estar tranquila, confiada, miedos, miedos... Estar en una especie de confianza y de alegría, más o menos. Eso no es contacto con el alma. Eso es disciplina que debes realizar tú misma con tu intelecto preparado, con los diferentes vehículos que integran tu personalidad. Esa es voluntad lo que me falta. A ver, hay lo que te estoy diciendo. El intelecto si no hay voluntad no hay, ¿eh? Habrá un poco de percepción tipo medio pero no avanzarás, ¿eh? Bueno, avanzaremos. Sí, sí, lo he descubierto. ¿Lo has descubierto? Pues bien, bienvenido y ya te empezamos el curso. bienvenido, bienvenido porque ha sido muy interesante. Y aparte, el contemplador, yo voy a decir la palabra el contemplador, el vigía, el alma, ese es el alma, el alma, la conciencia. ¿Quién vigila la conciencia? La conciencia que está siempre ahí. ¿Qué le sugiere este, como lo has llamado el vigía, el observador? El contemplador, he dicho, el contemplador. El divino contemplador, ¿no? El divino contemplador. ¿Qué te sugiere el divino contemplador? Me sugiere una energía que está siempre a mi lado. Siempre. volvemos a la explicación que has hecho antes. ¿A ti te gustaría estar en contacto con el alma para ahorrarte los sofocones de la vida diaria o los disgustos, ¿verdad? Es posible que sí. Vamos a hablar del lenguaje llano, plano. Es posible. A ver, son años que nos conocemos y bueno, no eres la primera persona. Pero no olvidemos una cosa. Eso que tú anhelas lo tienes que conseguir tú. No esperes que venga el alma como el papá, el papá Noel o los reyes magos que me den el regalito. El regalito se obtiene trabajando. Si la emoción no se controla y hay todavía inseguridades, se debe potenciar la meditación, la concentración. Acordaos lo que dijimos no hace mucho en el tema de concentrarse en el entrecejo. Si esto se practica cada día y se vive de la vida de forma tranquila y uno está plenamente centrado en lo que hace, los miedos se irán poco a poco. Ahora bien, si toda la vida nos han acompañado, los milagros no existen de un día para otro. Hay que perseverar muchísimo. Sí, y cada día es un nuevo día. Por lo tanto, ese karma que te es como una losa es tu trabajo para esta encarnación. Cambiar esa polaridad emocional negativa, muy susceptible de los cambios emocionales de las aguas y a veces de las aguas turbulentas y sucias. Por lo tanto, tienes que darle la vuelta para que esas aguas sean refinadas como ya estamos en Piscis, el agua refinada, el agua purificada. ¿Se te da la energía de la devoción, del idealismo y del amor? Pues sí, pero también la de primer rayo. Aplica la voluntad. Aplica la voluntad. Sigue estudiando, no intentes avanzar y decir que comprendes cosas cuando no se entienden porque si se comprende una cosa se aplica a través de la voluntad personal y hay un cambio en los vehículos de la personalidad. Por lo tanto, el alma se va manifestando más. Pero no busquemos la meta en plan sagitariano sin hacer el trabajo previo. Yo lanzo la flecha pero cada día voy caminando, caminando, caminando hasta que recojo la flecha. ¿Qué significa? He hecho el camino. Pero aquel que tiene una idea fija y no hace nada para cambiar, ¿creéis que está recorriendo el camino? Para nada. ¿Las demás? ¿Las encarnas? ¿Helena? Bueno, a ver, este libro es... Estáis muy calladitas. Este libro es como un manual. Es un manual de referencias. Es un manual que sirve para aquello de... Una cosa, perdona, perdona. Gracias por la pregunta. El que viene la semana que viene reflexionen sobre este también. Es otro recopilatorio. Otro recopilatorio. Bueno, pero este es específicamente sobre el alma. Exacto. Es un manual de... que sirve pues para aquellas preguntas que siempre hemos dicho de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Él te va explicando lo que hay. Después, como ha dicho al final del capítulo que hemos leído el último, yo ya he dicho y he hecho lo que tenía que hacer. Ahora, la responsabilidad suya es llevarlo a cabo e irlo indagando. No sé si eso viene al final de Disciplinado en la Nueva Era. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. La lista estaba ahí en una diapositiva. Luego lo miraremos. Y bueno, yo he encontrado yo a mí sí me ha servido. Pienso que me ha servido. Y bueno, esto de saber dónde se está a veces es complicado, pero sí que uno se da cuenta que está uno como más centrado en lo que tiene que centrarse. Este tema era para haberlo hecho desde el principio cada semana. Pero como la situación no era la idónea, hasta que no iniciamos el trabajo día semanal hace dos años con la pandemia del 2020, no en marzo de Brasil, hace dos años que empezamos a hacerlo así, y es cuando realmente hemos podido avanzar y profundizar más. tal vez... Ahí tuvimos un bache un bache muy grande. Tal vez, lo he pensado alguna vez, pero creo, creo, que prefiero apostar por continuar y si dentro de un año y pico o cuando sea acabamos el otro, retomar hasta la fecha del 2020, 20, hasta marzo de 2020, no recuerdo qué sesión era, y volver a repasarlo todo. Porque de esa forma... Pues no estaría mal porque... No estaría mal, sí señora, no estaría mal. Esto es una cosa que cuanto más la miras, más la piensas o pues te va calando como si fuera como un poro que va entrando, ¿no? y se va dentro, se va expandiendo un poco y se va viendo... Bueno, este es un camino lento y de poco a poco. ¿Y las demás qué dicen? Porque tenemos que hablar más, hay que hablar más. A mí me parece bien una revalida del alma. Una revalida, pero ahora no. Vamos a coger otro tema. Más adelante, sí. Y el otro tema es muy enjundioso también, un tema muy profundo. Y cuando acabemos eso, pues a lo mejor cogemos... No, igual hacemos una recopilación sobre a lo mejor la muerte, el sexo, el nuevo grupo de servicios del mundo. Hay muchísimas recopilaciones del tibetano que están hechas por estudiantes y sería cuestión que las tocásemos. Sería interesante. Porque son formas... Sí que es verdad que lo correcto sería leer los libros. Los libros, sabéis que por el que hacemos de Vicente es página a página. Y los libros del tibetano, algunos pequeños, la mayoría tienen cientos de páginas. Por ejemplo, si hubiésemos hecho magia blanca semanalmente, acordaos que llevamos también desde 2015 con magia blanca. Y todavía no hemos... Ahora empezaremos la próxima sesión la regla 12. Y claro, lo hemos hecho a veces en periodos y por nuestra cuenta, porque no era allí dentro. Hemos tenido que espabilarnos vía internet en los últimos dos años incluso a nivel presencial. Lo hemos hecho también. Es que yo encuentro... En septiembre pasado. Encuentro que magia blanca es un libro para llevarle un poco más seguido, ¿no? Sí. Hay que hacer... Por eso se hace una vez al mes, pero es poco. Para mi punto de vista es poco. Sí, a mí también. Lo ideal sería que estamos divagando. Lo ideal... Por cierto, como estamos divagando, vamos a hacer una cosa. Vamos a encender las cámaras. Si os parece bien. Entonces, el encender la cámara pues nos va a dar la posibilidad de vernos la cara y hablar con más tranquilidad. Entender las cámaras no va a pasar nada. Encarnas, preguntas sobre el curso, todo lo que hemos hecho, etc, etc, etc. Bueno, tengo muy poquito rato porque ya sabes que yo tengo que dejar todo el soquetón. que ya son y 46 ya. Sí, ya son y 46 y ya tengo. Pero bueno, nada, saludaros y bueno, que ha sido el tiempo que he asistido, claro, no he asistido tantos años, pero que ha sido, para mí, ha sido realmente muy enriquecedor. Quizás porque lo más importante que podría destacar es que me ha hecho pensar y dividir lo que es, por un lado, la personalidad y tratar de conocer esa personalidad, pero luego está la parte del alma que me ha hecho reflexionar sobre ella y realmente tener en cuenta esas dos partes, esos dos aspectos de mí, Que por un lado soy una personalidad con su carácter, con sus cosas, con todo, pero que también hay, pero que hay también esa otra realidad que forma parte de mí que es el alma. entonces esa alma es la que estoy tratando realmente de contactar, o por lo menos de tenerla en cuenta. Creo que es también todo un proceso, pero es tener en cuenta que además de ser lo que soy, que es la personalidad y con la cual me estoy manifestando, también está el alma que es el futuro con el cual me tengo que manifestar. y de momento poca cosa más puedo decir, pero sobre todo pues que con vosotros he encontrado ese grupo de almas, ya sé que sois almas que nos hemos ido pues bueno, nos encontrando de cuando en cuando y ahora nos hemos vuelto a encontrar. Yo siempre lo, desde que os conocía dije, uy, aquí lo que tengo delante, lo que tengo delante, por Dios, no me acuerdo de nada, pero sé que lo que tengo delante no es la primera vez que lo tengo, ¿no? Así que, bueno, yo espero veros pronto de alguna manera o de otra, ya veremos. El martes que viene. De entrada, ¿no? Pero bueno, personalmente sí que... Bueno, personalmente ya vamos a ver cuándo podemos coincidir un día. Sí, porque ahora de momento, es que esto puede variar de un día a otro, ¿no? De momento pues puedo salir y comer fuera, ¿vale? De momento. Así que bueno, eso ya se lo comenté a Elena, digo, bueno, hay esta posibilidad que la tengo que aprovechar porque no sé cómo irá. Esperemos que dure y esperemos que también se dure, ¿no? Pero bueno, es lo que os quería decir que sí, somos un grupo de almas que por alguna razón nos hemos reunido probablemente pues para leer todo esto, para meditarlo, para interiorizarlo y aplicarlo porque ahora viene la parte de práctica, ¿no? Es como que el que lee la teoría, yo teoría tengo mucha, pero a la hora de aplicarla ahí os quiero ver, ¿vale? pero estamos en ello, estamos en ello. Así que bueno, yo pienso que todos con nuestra energía nos damos fuerza y quizá eso sea uno de los motivos del encuentro, ¿vale? Pero bueno, hay más, ¿eh? Hay más, no creáis que aquí la cosa que... No, hay mucho más. Ya tengo que irme. Un beso para todas. Adiós. 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 Hasta la cámara, ya he dado permiso, pero no salgo. O sea que no sé, alguna cosa falta. No te preocupes. Pero bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vale. Chao, chao. Venga, ¿y las demás? ¿Qué decís? Oye, yo mira, solo una cosa. Por ejemplo, gente como... Gente que está más avanzada en el camino, los discípulos más avanzados, ¿vuelven primero a la...? Los periodos para los teósofos, cuanto más avanzado eres, más tardas en volver. Para el tibetano, para el tibetano, lo que hemos leído aquí, en este libro precisamente, lo que hemos estudiado, cuanto más avanzado eres, menos karma tienes. A través. Vuelves antes. A ver. Hombre, es razonable, ¿no? Quizás que vuelvan cuando... A ver, uno de los anhelos que tiene cualquier estudiante, por lo menos en mi caso, es cuando llegue el momento que esto ya se dice, volver cuanto antes a servir. Es decir, si uno durante la vida pide servicio, pues el servicio se lo van a dar. Y si uno durante la vida se mantiene atento, el proceso, el proceso de pasar por la puerta esa, que no tiene retorno, se hace cada vez más, de forma más ligera. Eso no quiere decir que todos sean flores y violas, en el sentido de que uno sabe dónde va, puede que sepa dónde va, pero eso lleva su tiempo. Muy poco en comparación con lo que cuesta en la Tierra realizar un cambio, muy poco. Pero, pero hay que hacerlo, evidentemente. Pues, pero cuando más adelantado está, menos tiempo se pasa en el de Bachán, ¿no? Exactamente, menos tiempo, porque tú ya, es que la experiencia de Bachánica es un regalo, un regalo que se te da. Pero tú calcula, mira, la Bailey estuvo, según escribió su marido, desde el 49 que desencarna hasta el año 72 aproximadamente, estuvo en el de Bachán. Y luego bajó, bajó a las, fue a las del maestro y él dijo que estaba secretaria de Kutumi, es decir, una discípula predilecta, por decir, a ver, hizo un trabajo muy grande, a fin de cuentas, tibetano trabaja para, es un maestro, pero trabaja para el asal mayor del Choján de segundo rayo. Pues yo os decía que la forma de trabajar de nosotros, de las líneas del segundo rayo, no tiene nada que ver con la línea impar. Los impares no trabajan como nosotros, sí que hay un grupo de estudio, pero no hay tanto tiempo a hablar, a trabajar la personalidad, a que la gente se exprese, ¿por qué? Porque son más mentales, caramba. Y salió por la puerta de Piscis, pues se encarnará dentro de cinco años, o como sea, en la puerta de Piscis. A ver, claro, ¿no? Lo vemos más o menos así, ¿no? Yo había entendido que tenía que producirse el momento idóneo con los planetas, con algo, hasta que... A ver, sí, sí, pero eso tiene su matiz. Y su matiz es que, a ver, en el caso de una persona más avanzada, eso no es así. Vale, vale. Es diferente, no quiere decir que se salten las normas, no se las saltan, lo que pasa es que el estadio, la estadía en los planos internos es diferente. Si tú no tienes una adherencia al plano astral o más denso, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a subplanos más refinados, ¿no? Sí, sí, lo que ha dicho María Rosa. Si tú no tienes nada, eres mental, ¿dónde vas a ir? Al mental, ¿verdad? A algún plano especial, ¿no? A ver, ese trámite lo tienes que hacer porque eso es un descanso para los vehículos y eso del debachán pues en el fondo es una recompensa, una recompensa, pero hay un anhelo muy grande de servir. ¿Para los vehículos? ¿Para el átomo permanente, físico? A ver, es una... Bueno, para los átomos permanentes. La propia conciencia evolucionante. A ver, ahora él, ¿por qué los vehículos? Donde esté, donde esté, no digo donde está, donde esté, él recordará, recordará, si está más allá del astral, pongamos, el recuerdo por el que no sea ya lo que era. Si lo pudiésemos ver en el mundo del alma, evidentemente esa experiencia ya estaría integrada de la última personalidad que ha sido esta y para nosotros será fulanito de tal y de tal que hizo esto, esto, esto y lo otro. Pero claro, no tenemos todo el cuaderno abierto, toda la tabla esta de Excel y solamente vemos una de esta, una fila de celdas, ¿me entiendes? Una horizontal. Mira esto, 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 pero ¿y lo que hay encima? sí que es verdad que lo que ha habido de esta es consecuencia de todo lo anterior. Claro, un alma de tercero es otro tema. Piensa que por su nivel, debe de ser una monada de tercer rayo también. Una pregunta. Dime. ¿Este donde esté? ¿Tiene algún contacto con nosotros o con... En algún momento puntual, puntual, si está en el astral, basta que esté algún subplano refinado, sí que puede haber a través de una meditación y sobre todo a través de una visión interna cuando estamos fuera del cuerpo. No olvidemos que no tenemos continuidad de conciencia nosotros y tampoco tenemos una percepción clara y si incluso a veces ni de la vigilia, el estado de vigilia. Por lo tanto, tampoco tenemos una percepción clara del pase a los planos internos. Perfecto. Bueno, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. Adiós. 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 Adiós.